Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1.56 minutos. Nos queda nada para llegar a las 2 en punto de la tarde. Hay mucha actividad en la zona norte, pero como nos quedan poquitos minutos, le voy a pedir a François con gusto que nos elija una cita por cada municipio. El resto, ya saben, que con todos los detalles lo van a encontrar en nuestra página web madridnorte24horas.com. Así que, François, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues empezamos en Alcobendas, que hasta el 2 de mayo tiene la Feria del Marisco, donde podemos desgustar, obviamente, manjates del mar, pero también empanadas, pimientos de padrón, ternera gallega o también tartas de Santiago en el recinto ferial del Parque de Andalucía. En cuanto a San Sebastián de los Reyes, celebran durante estos días y durante cuatro jornadas el 530 aniversario de la Fundación de la Ciudad y entre los actos más interesantes tenemos el 2 de mayo esas calderetas que se van a organizar en la fiesta de la caldereta en el Parque de la Marina. De tres cantos, si te parece que hemos escuchado a Beatriz Chillon, pues vamos a decir que, por ejemplo, tenemos este microteatro de hoy que podemos ver en Factoría Cultural a partir de las siete y media de la tarde. En Colmenar Viejo no se pierdan el 2 de mayo La Maya, una de sus fiestas tradicionales. Abriremos boca a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Pueblo con la serie de productores locales Calidad Colmenar. Ya saben que luego a las 12 tenemos banda sinfónica de Colmenar Viejo en la Plaza del Pueblo y luego ya a partir de las 5 los grupos de niñas, bueno, pues volveremos a ver esas mallas participantes. Este año son seis. Y si te parece saltamos a ver Soto del Real que este fin de semana tiene Soto Güeña, el Festival de las Aves, hasta el 2 de mayo. Tienen bastantes actividades, talleres familiares, por ejemplo, de anillamiento, también rutas guiadas para buscar aves en el entorno natural de Soto. Por ejemplo, se va a visitar el Embalse de Santillana en busca de pesas acuáticas y la de Saboyal en busca del estornino negro. Pasamos a Manzanares, no, mejor bien a Flores de la Sierra, que hoy tiene lugar una nueva sesión de los Bibliocuentos, en esta ocasión dedicado al médico español y premio Nobel Ramón y Cajal, para acercar esta figura histórica y científica a los más jóvenes a partir de las 5 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal. Bueno, y vamos ahora a Manzanares, ¿te parece? ¿Guadalix? ¿O también tenemos el Boal? Vamos a Manzanares este 1 de mayo, tenemos sesión Bermú con ellos, con Boom Motion Club y Monte Perdido en la Plaza del Pueblo a partir de las 12 del mediodía y en Guadalix de la Sierra se han puesto futboleros porque este fin de semana celebran el primer torneo Spinar Cup de las categorías Prebenjamín y Benjamín, que va a ser casi una veintena de equipos madrileños, los jugadores, puesto que son Prebenjamín y Benjamín, pues jovencísimos, y va a ser en el complejo deportivo Virgen del Espinar. Y en el Boalo Cerceda y Matalpino tenemos una visita a la casa familiar de Carmen Martín Gaite para este próximo sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo a las 12 del mediodía, una visita para conocer sobre todo el legado literario de Carmen Martín Gaite. Y por último en Algete tenemos el 2 de mayo a las 12 y media, concierto del 2 de mayo con la banda de música Villa de Algete en la Plaza de la Constitución del municipio. Pues François, con gusto, perfecto. Es que, de verdad, cuando vamos al grano, vamos al grano. Lo demás, ya saben que hay mucha más en madrinnorte24horas.com, que solo hemos destacado algunas propuestas, pero que hay muchas, y el fin de semana es largo. François, con gusto, hasta el lunes. Hasta luego. Feliz fin de semana. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Frenazo en seco de la economía española en el primer trimestre del año ha crecido solo...